Hola Fiferos, yo soy Cerecero y esta semana el equipo de la semana estuvo lleno de jugadores que notaron hat tricks. Este es el equipo de la semana número 48. ¡Vamos a conocerlo! Representando a la Liga MX tenemos a Rogelio Funesmori, el delantero del Monterrey le hizo tres goles a León en la Liga MX. Y nos vamos directamente a la MLS, donde Sebastián Jovinko le metió tres tomatazos al New England Revolution. También en la MLS, King Dempsey le anotó tres golazos al Orlando City de Kaká. A estos grandes jugadores se unen tipos como el Ligero Elia de Feyenoord, Denis Odoi, también se encuentran Temo Pukki, Pukki del Brondi de Dinamarca y Onowa, este jugador que también es un crack. Este fue el equipo de la semana número 48, Fiferos. Ojalá les salgan algunos de estos jugadores en packs. Yo soy Cerecero y recuerdenlo, Fiferos, cuando el mundo se llena de hat tricks, FIFA la vida.